Desaparecidos de Chumalpa Desaparecidos de Chumalpa Desaparecidos de Chumalpa El licenciado Renato Sales, como el responsable de todo el tema de secuestro, extorsiones en todo el país, el licenciado Alejandro Gómez es el procurador del Estado de México, el delegado de Guajimalpa, el licenciado Rubalcaba, y también está con nosotros el fiscal antisecuestro del Distrito Federal, que viene representando al licenciado Rodolfo Ríos, que por problemas que ha tenido en estos días, como ustedes saben, el Distrito Federal está un poco compulsionado con el tema de la UNAM. A ver, a ver, miren, y por eso para mí es importante que aterricemos este tema. La invitación que les hago como autoridad delegacional en el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad pública y para que me puedan ayudar a mí como autoridad delegacional para coachubar con el gobierno del Distrito Federal, es muy sencillo, denunciemos los delitos. Eso es todo. Buenas tardes. Sería importante que el encargado de la Procuraduría nos lea cuál es el índice delictivo que tiene la delegación y entonces vamos a entender el porqué. A veces hay pocos policías. Si el índice delictivo de Guajimalpa estuviera a la alza con la responsabilidad ciudadana de denunciar, porque a veces decimos, me robaron el celular, fue el susto, ya mejor no denunció. Y quiero además resaltar que hoy la Procuraduría del Distrito Federal tiene la posibilidad de hacer su denuncia por internet. No necesitan ir al Ministerio Público. Eso sin duda coachuba de manera importante para poder levantar el índice delictivo y poder tener una fuerza policía. Yo le gustaría saber la palabra al representante del Procurador del DF, que no ha tenido la oportunidad de hablar y que creo que es una de las autoridades más importantes de la mesa para podernos dar los índices delictivos de la zona. Yo quisiera participar, por favor. Si me permite nada más, quisiera darles lo que estamos viviendo nosotros en las colonias populares de esta delegación. Aquí veo que prácticamente la mayoría es de la parte de esta colonia, o de las colonias que están ubicadas en esta zona. Pero yo vengo de una colonia popular y allá la percepción de la seguridad es otra. Aquí nos dicen, ayúdenos a denunciar. En mi pueblo tuvimos que levantar 10 denuncias de 10 secuestros para que nos hicieran caso. Cuando secuestraron al primer muchachito, al primer vecino, se denunció. Al segundo se denunció, tercero se denunció, cuarto se denunció. Nadie ni hizo nada. Hasta el décimo y los fueron a encontrar muertos en una fosa común en el municipio de Huizquilucan. Miren, nos dicen, vayan al ministerio y denuncien. Bien, vamos, si es cierto, ¿saben para que nos tomen la denuncia cuánto tardamos? De 8 a 10 horas sentados ahí. Sí, de 8 a 10 horas. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Cuando entramos para declarar, nos dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres levantar la denuncia? Ten cuidado. Ten cuidado, porque mira, si estos fulanos no son... Tú acabas en la calle. Así es. Así es. Entonces, ¿cómo es posible, señores, que nos pidan que nosotros participemos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras colonias populares? Estamos tratando de organizarnos por calle, por colonia. Le pedimos al señor delegado que fuera al intermediario para que nos hiciera llegar las alarmas vecinales. No ha sucedido nada. Empezamos nosotros ya a comprar... Empezamos nosotros ya a comprar... Empezamos nosotros ya a comprar nuestras propias alarmas, con nuestros propios recursos. Entonces, ¿cómo es posible que vengamos a este tipo de foros donde estén las autoridades aquí presentes y que digan que van a atendernos cuando en la realidad, a lo mejor muchos de ustedes, tienen la posibilidad económica o el conocimiento de tener un abogado. Pero, desgraciadamente, la clase popular no la tenemos. No podemos ir a levantar una denuncia con un abogado. No tenemos los recursos. Cuando se levanta la denuncia, inmediatamente, cuando van a entrevistarnos los fulanos que van a entrevistarnos para continuar y darle seguimiento a esa denuncia, lo primero que nos piden, ¿con cuánto le vas a entrar para poder agilizar? Entonces, esa es la verdadera realidad, señores. Esa es la verdadera realidad. Si ustedes no ven en sus índices de alictivos la verdadera magnitud de lo que estamos viviendo es porque ya estamos cansados de denunciar y de que no pasa nada. Esa es la verdadera realidad. Quiero comentar que tiene usted razón en mucho lo que dice. ¡No, no, no, no!